I wonder what you are, up above the world so white, like a diamond in the sky. Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Volvemos de nuevo, volvemos con otro vídeo esta vez, un vídeo especial. Tengo preparados para más adelante un Películas de Mierda, una tertulia y dentro de una semana y media tendréis otro capítulo del podcast. Pero hoy nos vamos a centrar en un capítulo especial el cual me llamó bastante la atención ya que no conocía el caso y lo conocí gracias a un documental de Netflix. El documental de Billy Milligan, el violador de las 24 personalidades. Billy Milligan, sí, posiblemente muchos le conozcáis, otros no tanto, pero sinceramente es un caso que yo desconocía. Gracias a Netflix he podido saber algo más y después de eso he decidido investigar e indagar en la red para sacar algún que otro dato más. He de decir que es un caso impresionante. Sin ir más lejos, podríamos decir que tiene una representación en el cine como sería la película Glass, donde vemos a una especie de maníaco con varias personalidades, cada una una persona diferente obviamente. Y como bien dice en el vídeo anterior, voy a tratar de desgranar este caso punto por punto teniendo un inicio, un nudo y un desenlace. Entre medias iré diciendo punto a punto las cosas que llegaron a conformar la mente de este hombre. En el primer punto, el cual sería un inicio, voy a dar un pequeño resumen de lo que es el caso y cómo todo pudo comenzar. Y es que, desde que su madre se casó con Charmer, Billy Milligan se convirtió en el objetivo sexual de su padrastro. El hombre aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de apenas 5 años y perpetrar toda clase de torturas y violaciones. Aquello no solo lo traumatizó de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente. El mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le librasen del dolor. A esa edad podía comportarse como David, de 8 años, Christine, de 3 o Sean, de 4, cada uno con su propia identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo fue desarrollando otros caracteres aún más peligrosos. El de violador y ladrón. Tras su detención, al joven le diagnosticaron 24 personalidades diferentes. Este es el inicio, es solamente lo primero que os voy a decir. Y dicho esto, voy a comenzar con el capítulo especial sobre Billy Milligan. Y voy a dar ya el primer punto a desgranar sobre esto. Es así que comenzamos este vídeo con la brecha. Es todo lo que inició. Nacido el día de San Valentín de 1955 en Miami Beach, Florida, William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, no tuvo una infancia normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, y el alcoholismo de su progenitor hicieron que el pequeño se sintiese continuamente desprotegido. El primer suceso que lo marcó fue la muerte de su padre. Ocurrió cuando él tenía 3 años. Primero el hombre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky y al no lograrlo, meses más tarde, se quitó la vida envenenándose con monóxido de carbono. La depresión que arrastraba pudo con él. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy, pero sin embargo no fue la única. En 1963, Dorothy rehizo su vida de la mano de Charmer, su segundo marido, un pederasta que abusó sexualmente de Billy. Durante el tiempo que convivió con su padrastro en Lancaster, Ohio, el niño sufrió múltiples violaciones y torturas. Dicho esto, fue enterrado vivo y colgado de los pies y los dedos, hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal lo condenó. Por entonces, el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de la personalidad, lo cual actualmente está denominado trastorno de identidad disociativo. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible al que llamó el guardián del dolor. Después, llegó Christine, con 3, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo de Sean, con 4, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Poco más se sabe de su infancia realmente y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni en lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían que estaban ante un verdadero Jekyll y Mr. Hyde. Aquí he de decir un par de cosas y sinceramente que creo que estamos ante el primer caso. Bueno, no el primero. Gran mayoría de este tipo de psicópatas, que vemos cómo su mente se disocia completamente, creo que estamos por una parte ante la primera persona que a pesar de estar mal de la cabeza, porque recordemos que tiene un desorden disociativo de la personalidad, al principio ese desorden no era algo malo. Al principio ese desorden cuando comenzó era simplemente para protegerse de un mal, pero poco a poco al tener que seguir emergiendo toda esa parte fuera para no tener que vivir el dolor de un padrastro pederasta que abusaba de ti y para como una madre que con tal de no perder a esa persona hacía la vista gorda, pues sinceramente es normal que poco a poco todo llegara a romperse más aún de lo que ya estaba roto. Dicho esto, paso con el segundo punto que sería la delincuencia sexual y es que mientras que algunas de sus identidades exhibían pacíficas, otras tiraban por el camino de la delincuencia. Así fue como Billy en 1975 se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Libanon, en Ohio, al cometer una violación y un robo a mano armada a principios de 1977. Un par de años después lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospechase el cóctel de temperamentos que llevaba dentro. Llegó octubre y Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo secuestró y violó a tres mujeres que lograron identificarlo, pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla. Y la última, que se usó dicho, la hablaba como si fuese una niña de tres años. Estaban ante un caso desconcertante. Aquí hago un pequeño inciso y creo que he de decir muchas cosas. Y lo primero es que antiguamente las enfermedades mentales, bueno, ya de hoy tampoco están precisamente mucho mejor, antiguamente las enfermedades psiquiátricas se trataban muy poco. No es como hoy que cuando hay un asesinato, si a esa persona se le diagnostica algún problema mental grave o severo, el cual le priva de su pleno conocimiento de cuando hace algo, esa persona antes que a una cárcel entra a una institución psiquiátrica. ¿Cuál es el problema? Que este hombre dijo en varias entrevistas, bueno, dijo en el momento de la violación, dijo que él no recordaba haber hecho eso. Creo que en su momento él ni siquiera conocía el problema que tenía. Pero tampoco en esa época no era típico que llevaran a un niño y le dijeran, pues necesitas un tratamiento psiquiátrico. No, eso antiguamente era prácticamente imposible. A día de hoy está un poquito más consensuado, un poco más visto, pero no tanto. Dicho esto, también podemos decir que estamos ante el primer fallo porque ya de por sí, si algún psiquiatra o si alguien hubiera entrado de lleno cuando Billy comenzó a tener esos trastornos mentales, quizá no estaremos hablando de este caso. Dicho esto corto, lo inciso y continúo. Y es decir que cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo, que agresivo y violento, a veces escribía con la mano izquierda, otras veces con la derecha, en ocasiones tenía acento eslavo, otras alemán e inglés. Es como si las distintas personas de Billy surgieran cuando le eran más útiles. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación hasta que se le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían dos o más personalidades en Billy, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual o físico muy grande. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Bien, por lo menos vemos que ya cuando comenzó a agravarse el asunto, por lo menos comenzaron a tenerlo como un enfermo mental. Como tal, se le diagnostica esquizofrenia y un trastorno de personalidad múltiple. Pero en ese informe solamente se redacta que Billy tenía dos o más personalidades, pero sin embargo no se llega a redactar que son casi 24. Dicho esto, podemos empezar a ver que también el sistema médico tampoco era muy bollante. Sinceramente, con este tipo de cosas, en el primer caso de violación que tiene, si se hubieran realizado las pruebas psiquiátricas, habría entrado en una institución psiquiátrica y no habría ocurrido más. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos al tercer punto que son los 10. Con estos informes, los abogados de Milligan, Gary Squayhardt y Jaddy Stevenson respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Esto es lo que yo llevo diciendo un rato antes. Sinceramente, si esto se hubiese hecho desde el primer momento, posiblemente no habríamos vivido lo que se vivió más adelante. Continúo. Entre ellos, el Athens Lunatic Asylum. Así fue como a la espera del juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos y comportamientos, además de preferencias, desde alimentos y aficiones hasta los sexuales. Las de Rage y Adalana eran los más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. Hablamos de las siguientes personalidades. La del propio Billy, con 26 años. La de Rage Vadaskovinich, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo, con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de las violaciones. La tercera personalidad sería Arthur, de 22 años, un hombre inglés y muy educado, formal e inteligente. Experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía a Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Allen, de 18 años, un estafador y un manipulador. Tommy, de 16 años, tocaba el saxofón y era un experto en electrónica. Danny, de 14 años, sufría antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. David, 8 años, el damado, el llamado guardián del dolor, el cual ya he mencionado antes. Dicho así porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Christine, de 3 años, la niña tenía dislexia y le gustaba dibujar y vivía apartada completamente de los demás. Christopher, de 13 años, era el hermano de Christine, obediente pero problemático. Y Adalana, de 19 años, lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. Dicho esto, ya cuando empezamos a ver las primeras 10 personalidades observamos que solamente 2 son medianamente problemáticas como serían la de Adalana y, bueno, la de Adalana y las de Rage. Bueno, hablamos de uno que es un comunista yugoslavo, vale, un colgado, el típico bestia y tenemos a quien cometió las violaciones dentro de la psique de Billy que es, bueno, Adalana. Bien, sinceramente, solamente después de leer esta parte yo sinceramente ya no me habría pensado demasiado el meterlo en una institución psiquiátrica. Pero bueno, vamos a continuar porque posiblemente no hayáis visto ni una parte, ¿vale? Continuamos con el cuarto punto que serían los indeseables. Y es que otro de los psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue David Cole quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10 las cuales describió como los indeseables. Entre ellas se encontraba Philip de 20 años, conocido como El Matón. Tenía el acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Kevin, de 20 años, un delincuente que planificaba robos. Walter, de 22, era un australiano, cazador de caza mayor y estaba reprimido emocionalmente. April, de 19 años, conocida como La Perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy. Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Mark, de 16 años, conocido como El Zombie porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. Steve, de 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Lee, de 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas. Jason, de 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Sean, de 4 años, conocido como El Sordo, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Martin, 19 años, era un snob de Nueva York. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y la última, la número 24, El Maestro, de 26 años. Era la suma de las 23 personalidades en una sola. Reabrillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba el mismo como Joshua y Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de otras personas. Bien, en este punto, sinceramente, ya llegamos, creo, al tope. Llegamos ya al sumum de lo que este hombre tenía en su cabeza. Todo esto provocado por un grandísimo trauma el cual provocó su padrastro y, sinceramente, desde el primer momento, yo creo que ya empiezas a ver que algo no cuadra bien en esa cabeza. Cuando tú sacas 10 personalidades, dices, vale, no va bien, pero cuando otro especialista saca otras 14, a cada cual más hilarante, yo creo que ya empiezas a ver que no estás ante una persona normal, estás ante una persona que tiene un problema muy grave. Y vemos con el quinto punto que sería curado y en libertad. Y es que cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de una personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no pueden falsearse son sus síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y lo consiguieron. En 1988 y después de que todas las personalidades se fusionasen una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California donde empezó una nueva vida e intentó que James Cameron, director de Titanic, hiciese una película sobre su historia. Pese a que comprar los derechos del libro de Minds of Billy Milligan de Daniel Kais para realizar la cinta, la película jamás se rodó. Ni siquiera cuando en 2015 Jason Smilovic y Todd Katzeberg retomaron el proyecto con The Crowded Room protagonizada por Leonardo DiCaprio. Por ahora continúa parado, no así, Split, como ya he dicho antes, múltiple, que basó parte de su relato en Milligan gracias al actor James McAvoy. El 12 de diciembre de 2014, esto ya me parte un poco peor, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Dicho esto, sinceramente voy a dar mi conclusión final, ¿vale? O sea, después de que ganaron los puntos y tal, ya lo he ido diciendo antes. Para empezar, creo que a fin de cuentas es algo que se podía haber evitado desde el minuto uno. Es cierto que todas las personas a día de hoy necesitamos un psicólogo, un terapeuta, ninguno estamos bien, todos tenemos cosas en la cabeza a pesar de que digamos que no. Todos a día de hoy necesitamos ayuda, sea profesional o no. Y sinceramente creo que el caso de Billy Milligan se podría haber llegado a... a... Bueno, se podría haber llegado a evitar. ¿Cómo diréis? Bueno, en el momento en el que él ve morir a su padre, yo creo que ya es un click, ¿vale? Es un toque en su psique y eso ya empieza solamente a abrir la grieta. Pero el momento en el que ves que tu madre rehace su vida, que la rehace con una persona horrenda, una persona que abusa de ti, que te maltrata y que directamente te condiciona la vida al hacer lo que te hace, eso ya no es directamente expandir la grieta, eso es directamente abrir con las manos y romper completamente todo. Creo que en ese punto es cuando todo comienza a deteriorarse, cuando todo empieza a volverse loco y sobre todo para más Inri, cuando ves que tu madre no hace nada por ayudarte, cuando tú se lo dices y ella hace oídos sordos, yo creo que en ese momento ya es como el abandono completo de decir nadie me va a creer, ni siquiera mi propia madre y en ese momento entre lo que ya estás roto por lo que te hacen más ver que tu progenitora, la persona que te ha parido no te quiere ayudar, pues en ese momento creo que es cuando todo se rompe completamente en la cabeza de Billy Milligan de Billy Milligan y solamente era cuestión de tiempo y de que se dieran las situaciones de que ocurriera algo como lo que ocurrió. Sinceramente es impresionante, es impresionante como la mente humana para evitar el dolor puede hacer tantas cosas, puede aislarse de tal manera, pero sinceramente a pesar de ello creo que también por ejemplo se podría haber evitado la muerte de esas tres chicas, bueno, la muerte no, las violaciones de esas tres chicas, ya que en el primer momento en el que él comete el primer delito sexual sinceramente se le tendría que haber hecho ya algún examen psicológico porque si ya lo registras y pasa tiempo en el calabozo has tenido que hablar con él, has tenido que ver que no es una persona normal, has tenido que ver que esa persona tiene más personalidad de las normales y en ese momento lo que tienes que hacer es mandarlo directamente a un examen psicológico. si se hubiera hecho desde el primer momento sinceramente te ahorras pues todo lo que viene después sin embargo el que no se hiciera pues bueno por una parte solamente atrasó lo inevitable que era que lo mandaron a una institución psiquiátrica hasta que se recuperase. Poco más que decir sinceramente me parece un caso impresionante por la parte peliculera que toma y sobre todo por ver como la mente hace con nosotros lo que quiere hace con nosotros cualquier cosa hasta el punto bueno de querer protegerte y protegerte de forma que acabe por protegerte acabe completamente rompiendo tu cabeza. Pero bueno eso es todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado este capítulo especial sobre el caso de Billy Milligan posiblemente dentro de una semana semana y media tendréis el podcast de este mes y bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado el anterior dentro de poco volverán las tertules del horror volverán las películas de mierda volverá algún que otro top volverá el vídeo de recomendación y dicho esto como siempre digo The Horror Show Podcast se despide pero no sin antes deciros que vigiléis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir alguien os vigile esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo Gracias.